¡Suscríbete al canal! ¿Y ahora? ¿Quién era ese? Es mi hermano Ricardo, el que también es hermano de Victoria. No entiendo nada. El punto es que piensan que yo estoy ayudándolos, pero no saben que yo estoy contigo. Eso nos da una ventaja. Excelente, sobrina. Eres muy inteligente. Lástima que no todos piensan como nosotros. Antonella no sabe dónde está. No tiene ni idea. ¿Ya? Logré rastrear su celular. Se supone que está en casa del ruso. ¿Y no contesta? No. Eso solo significa una cosa. Serguei ya la tiene. Es hora de la guerra. Escucha, Serguei. No tenemos mucho tiempo. Victoria tiene gente muy buena en lo que hace, así que posiblemente ya sepan que estamos aquí y vengan en camino. Tenemos que apurarnos y estar listos, ¿ok? O mejor hay que movernos a otro lugar. Un escondite. Uno más seguro. Exacto. ¿Dónde está ella? ¿Dónde la tienes? Está en uno de los cuartos de abajo de tu tío. ¿Lograste lo que querías? No. No quiere decirme por qué fue que aceptó encerrarme. Tal vez yo pueda hacerla hablar. Lo dudo, Antonella. Es muy difícil. No creas. Sé cómo hacerlo. Está todo listo, Carol. Tú solo da la orden. Ya, vámonos. ¿Qué esperan? Hola, Victoria. Te traje una visita. Hola. Antonella. Lo sabía. Bueno, Victoria. O hablas o voy a tener que hacerle a Ricky todo lo que te hicieron a ti. Y digamos que él no tiene tanto aguante. Más bien, ninguno. ¿Dónde le toques un solo pelo a Ricardo? Tú no estás en condiciones de pelear. Más bien, solo dime por qué aceptaste encerrar a mi tío. Pues... Apúrense. Apúrense a buscarlo. Llegaron, Antonella. Apúrate. En eso estoy. Ya voy. Haz algo. Voy a vigilar. Retrásalos. Ok. Ya voy. ¿Y tú y yo en qué nos quedamos? Vamos. Hay que sacarte de aquí. ¿Qué? ¿Eh? Conozco una salida trasera. Vámonos, Victoria. Te ayudo. Gracias. Ya entraron, Antonella. Tenemos que irnos de aquí. Antonella. Antone... ¡Ugh! ¡Antonella! Apúrense. Ya no están aquí, Josué. Ya se fueron. ¿Antonella? ¿Funcionó? Sí, Ricky. Aquí está conmigo. Justo como lo planeamos. Excelente. Te veo en donde quedamos. Bye. Hola, Vic. ¿Cómo estás? Pues aquí, excelente. ¿Qué no ves? Ya, Victoria. Es en serio. ¿Cómo te sientes? Mejor yo te digo. Está más o menos. Para empezar, Sergey la golpeó hasta dislocarle el hombro. Pero mira, ya lo tengo bien. Estuvo raro porque ella sola se pegó contra la pared una y otra vez hasta que se lo arregló. Como si ya supiera. ¡Ay, Dios mío! Y el muy cobarde también les rompió dos costillas. Pero ni falta que me hacen. ¡Ay, ay! Pero deja que me reponga que los reviento. No, 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 Victoria. Tú tienes que descansar. Tienes que estar tranquila. Deja que nosotros nos encarguemos de esto. Deja que yo me encargue de ser gay. Ya sabía yo. ¿Qué? ¿Qué cosa? Ay, Dios mío. Pero tú no te preocupes, Ricardo. Yo voy a resolver todo. Ya te dije que no, Victoria. Por una vez en la vida, te vas a estar tranquila y vas a permitir que Antonella y yo nos encarguemos de esto. Y voy a sacar todo el coraje que traigo atorado desde siempre y toda la oscuridad que hay en mí. Y voy a acabar con el hombre que te hizo esto y me las va a pagar. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! Pues cuánto tiempo me dormí. Me duele la cabeza. 27 llamadas perdidas de Lady Mamacita. Y un audio. Aurelio, ¿dónde se supone que estás? Te he llamado un montón de veces. El hermano del ruso tiene a Victoria. Repórtate, apúrate. Por el amor a Cristo, te voy a ahorcar. ¡Ay, Dios mío! ¡Patty! ¿Dónde está mi cuesta, mujer? Pues no sé, Aurelio. Por ahí lo puse. ¡Patty! Yo lo había guardado aquí. ¿Dónde está mi cuesta, mujer? ¿Y para qué quieres saber? ¡Pues me hace falta! ¡Ah, no, Aurelio, eh! Que ni te pase por la mente. Porque hoy es nuestro aniversario y habíamos quedado de ir a cenar. ¡Mi familia está en riesgo, mujer! Pues nuestra relación también, fíjate. Ya dime dónde está mi fierro, mujer. Te estoy hablando de un tremendo problema. Si sales por esa puerta, yo voy a ser tu mayor problema. ¡Ya lo encontré! ¡Ya me voy! ¡Arre, nos vemos al rato! A ti más se vale que llegues para nuestro aniversario, ¿eh? Porque si no, se acabó. Y no le digas a mi hija que estoy aquí. ¡Ay, por qué me tienen que gustar tanto las mujeres, hombre! ¡Me vuelven loco! Hola, mija. ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? Pues es que como no puedes ir a ninguna fiesta de Halloween porque estás aquí en el hospital pues toda golpeada, decidimos traer la fiesta hacia ti. Y mira, ¡soy tú! Hola. Sorry mi disfraz, ¿eh? Es que no sabía que íbamos a hacer fiesta de Halloween y tuve que pedir algo prestado. Y lo único que me consiguieron fue este sombrero de bruja. Eso no es prestado, mija. Eso es tuyo desde hace siglos. ¡Hola, Vic! ¡Ay, mira! Otro más que no se disfrazó. No, sí vengo disfrazado. Mira, traigo mis cuernos. Una vez lo engañé, Victoria. ¡Una vez! ¡Ya supéralo! ¡Ay, Victoria! ¿Qué? ¡Yo ni siquiera dije nada! ¿Y tú por qué no estás disfrazada si es Halloween? ¡Ay, bueno! Espérame dos segundos. ¡Tadá! Me disfrazé de persona golpeada a la que le rompieron dos costillas y le dieron una paliza. ¡Victoria! ¿Prefieres que no hagamos la fiesta, verdad? Sí, mejor váyanse. ¡Ay, bueno! ¡Vámonos a otra, Ricky! Está bien. Al rato te traigo comida. Nos vemos luego, mija. No, tú, no. Tú quédate. A ver, di. ¡Oda! ¡Oda! No, mejor sí, vete. Está bueno. ¡Feliz guaguli! Bueno. Hola, Victoria. ¿Cómo estás? Pues ya sabes, aquí toda golpeada, queriendo descansar y que la gente no me marque para estarme preguntando cómo estoy, cuando definitivamente se sabe que no estoy en mi mejor momento. Lo siento, es que es una situación urgente. ¿Te acuerdas que Ricardo te dijo que te estuvieras tranquila, que él y yo nos íbamos a encargar de hacer pagar por todo lo que te hicieron? Sí. Bueno, pues algo raro pasó. Ricardo se enojó mucho y se empezó a comportar muy raro. ¿Y se fue? ¿Me dejó? Ay, Dios mío. ¿A qué te refieres con raro, Antonella? ¿Qué fue lo último que pasó? Pues empezó a decir que cómo era posible que te golpearan, que él era tu hermano mayor, que no podía permitir eso. ¿Y se puso muy estresado? Sí, mucho. ¿Y de casualidad se le levantó su ceja izquierda? Pues es una rara pregunta, pero sí. ¿Y dices que desapareció? Sí, es lo que te digo. No sé dónde está. Ay, Dios mío, Antonella. Creo que tenemos un problema. Ricardo, soy el Ruso. No soy mi hermano Serguei. Tu hermana y yo somos amigos. No entiendo por qué me tienes encerrado aquí. Yo estoy de su lado. Ruso, los dos sabemos que mi hermana no tiene amigos, solo enemigos. Y como tu hermano decidió lastimar a mi hermana pequeña, pues a mí me toca lastimarte a ti. Y esperemos que venga tu rescate, si no, no creo que sobrevivas. Antonella, tienes que venir por mí al hospital. No, ¿cómo crees? Tienes que descansar. Antonella, escúchame bien, es urgente. Ricardo tiene una gran oscuridad dentro de él que solo sale cuando tiene niveles de estrés o enojo muy, muy altos. Cosa que nunca pasa. Tenemos que ayudarlo. Es como un alter ego. Un Ricardo malvado. Muy malvado. Hasta le cambia la voz. Tenemos que encontrarlo antes de que él lo consuma. Ay, Dios mío. O sea que Ricardo en el fondo es como tú. No, no como yo nadie. Pero bastante cerca. Sabía que ibas a venir por él. Nadie puede resistirse al amor de hermanos, ¿verdad? Aunque sean unos malagradecidos, inútiles y groseros. Wow, wow, wow. ¿No se supone que tú eres el hermano que le teme a todo? ¿El que una vez salió huyendo porque lo perseguía un gatito? Ay, Dios mío. No sé de qué me estás hablando. Yo no le temo a nada. Mucho menos a un gato. Me encantan los gatos, la verdad. Tengo ocho. ¿Quieres uno? ¿En serio? Yo no quiero absolutamente nada de ti. Más que pagues por lo que hiciste. Qué raro eres, niño. De hecho, no estoy aquí por el ruso. Estoy aquí por ti. Al parecer tienes potencial. Y como siempre te has quejado de que tu hermana no hace más que molestarte. ¿Por qué no te unes a mí? Jamás. Voy a permitir que ni tú ni nadie le vuelva a hacer daño a mi hermana. Vic no está preparada para esto. De hecho, voy a tomar su lugar. Buenas tardes. Tía Lissandra, ¿qué haces aquí? No, niña. Tú sabes, pasando por aquí porque tu mamá me habló para que viniera para celebrar el Día de Muertos. Tú sabes que aquí en México se celebra eso cada 2 de noviembre y eso. Aunque yo no entiendo bien de qué se trata. Explícame. Porque yo no entiendo. Ah, sí, sí. Claro, yo te explico. El Día de Muertos es que cada 2 de noviembre tienes permiso de... A quien sea. Ay, Dios mío, por tu vida. ¡Victoria! Es broma, es broma. De hecho, es una celebración muy bonita. Es para que las personas que se fueron y ya no están con nosotros, les ponemos un altar con una ofrenda para que regresen y pasen el día con nosotros y coman y así. Es muy bonito. Ay, me encanta. ¿Y tú pusiste el tuyo? Sí, claro. ¿Y tú hablas con ella y todo eso? Sí, sí. Yo le pido a mi bisabuelo que el que se meta conmigo le jale las patas. Ay, niña, por tu vida. Hola, preciosa. Máximo, ¿qué haces aquí? Yo hasta te había puesto en la ofrenda. ¿Qué? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Sí, es como tiene más de una semana que no me hablas. Yo dije, a ti más te vale que ya estés del otro lado, porque donde hoy no me hayas hablado, yo te voy a mandar con mis propias manos. ¡Ven aquí! Ay, Dios mío. Ay, ña. Tú sabes que tu hija está loca, ¿verdad? Sí. Ven para que veas el altar. Ay, sí, a ver.